Bailamos Bailando te quiero ver Bailando te quiero ver Bailando te quiero ver Bailando pegadito Bailando pegadito Bailando pegadito Para que se sienta el ritmo Andale bebo moderno Bailando te quiero ver Bailando pegadito Bailando te quiero ver Bailando pegadito Bailando te quiero ver Bailando pegadito 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 Te quiero ver bailando pegadito Bailando te quiero Viendo el cuerpecito Bailando te quiero ver Bailando pegadito Muy bien Bailando pegadito ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! Bailenle bonito Bailando pegadito Muy bien Por acá me hice esta canción Que se la acabamos de complacerle Con mucho gusto ¡Avanzamos!